Bueno, hola, estamos aquí de nuevo, el niño y yo, yo fui a una página donde reciclaré un cofre, sé que el cofre te va a tocar la próxima, yo puse el código de clave en esta página y me apareció, y de repente me puso que me va a salir un cofre de oro, y es algo para que vean de qué trata. Estoy muy bien, chicos, y ahora estoy mejorando el cristal, y de repente yo decidí, yo estaba pensando en lo que hice. Bueno, los bárbaros, el gigante, la artruga, el duele, el bobo, el mágico, el mago, el peca, el minero, el bebé dragón, el montapuerco, el de birro, el abrigo, el gole, los colomitas, la abriga, el esqueleto, el sabueso, los cachorros de lava, el agua roja de leche, el de birro, el hielo, el rayo, el furo, la curación, el ló, el ló, el ló, también son de clases real, porque, porque yo vi en clases real, yo vi en clases real, que, que diría que exista acá, y ahora, yo voy a hablar de las casas que están, o sea, y las reales, pero que sí están en clases reales. Carga, carga, piche, juego, y algunas cosas, con tantas hostales de juego. Miren, como les estaba diciendo, estamos mejorándolo al nivel 4, o al 3, esto es al 4. Esperándolo, el rompe muro, se bloquea, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8. ¿Lo puedo pedir? Te necesito bebé dragón. Como ven gente, ahora si ya tengo plan para que el novio que subía de aquí estaba, no tenía plan. Pero ahora si que tengo grandita plan. Mira, cuando te veo los objetos, cuando empiezo el gran precio, toco decir oro y jera. Y me sigue escalando, y me sigue escalando, y me sigue escalando. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver qué pasa. Si, como le dije, yo vi algo de cuando te va a tocar un confu. Vi la aparición de oro, y si, de oro viejo. Cuando vamos a hablar de algunas historias de la vida. Entre la vida hay una mariposa. Hay una mariposa. Y justo hablamos de las mariposas. Porque, si se acuerdan que el tío que decía, Otra fue hoy. Y es con la mariposa. Pues aquí está la mariposa. Vamos con la siguiente. Aquí. No. Aquí. No. ¿Se acuerdan que en la arena 4 se bloquea la torre que es la de esas cartas infernales? Pues en la arena 4 hay como una estatua de un P.E.K.K.A. Y fue aquel que se llama Forte del P.E.K.K.A. Y por eso se desbloquea el P.E.K.K.A. Porque esta estatua se llama Forte del P.E.K.K.A. Pues yo en la primera vez que conseguí el P.E.K.A. Fue en un cofre gratis. Ahí acá se conseguían P.E.K.A. Y ahora tiene. Conseguí para decir que lo podía mejorar. Y ahora miren. Yo lo mejoré. Y ahora tengo al 2 al P.E.K.A. Bueno, ahora es difícil. Todo es amoroso. Yo lo voy a cambiar el vaso que me dijo para día. Vamos a poner cartas que dice esto. Como? 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 Como el P.E.K.K.A. El P.E.K.A. vacilada bueno la valkyria y el nativo y royal la pelaremos debajo y haré un icono bueno gente vamos a poner un botón volumen al juego para que escuchen las voces del... vamos a empezar con el robot que es lo de la voz Magic y escucharon lo que dijo el juego era Magic pues como si bien el vago aquí en este cofre pues si bien le pudo hacer el juego de la venta vamos a seguir... con el video y eso no le pudo hacer un... voy a hacer un poquito el volumen para escuchar ahora vamos a escuchar con el peca a lo que dice el peca y ya está chicos en peca y su espanto que hay hay otras drogas como el motapolvo, la valkiria el mago de hielo creo que el otro era un mago eléctrico ya esta el mago eléctrico maldito 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 el mago eléctrico el masiere ¿Ya no? La policía después. No, la policía después. El abuelo alucineo. ¿What? Sí, ahora vamos con el montapuercos. Bueno, el montapuercos. No, pero ahí está. Oja caída. A ver si me llevo. A ver, lo tengo que soltar otra vez, pero es muy difícil que me salga la hoja caída. Porque el montapuercos siempre dice hoja caída. Pero el montapuercos también, ¿sabes? Pero algún día se estuve en el plato del día. Igual no lo he comprado. El plato del día de hoy. Bueno, voy a tirar el caballero. Para que él pueda tirar el mazo. Primero voy a jugar al siguiente río. Al otro día. Mira, la bruja esa. Con unos 6 minutos. A ver. La bruja esa. Ahora es bien. Por fin dijo oja. Por fin lo dijo a ti. Y la vaca de por fin. Pues quiero salir. Vamos a empezar con el tronco. Vamos con el tronco. O el mazo de hierro. O el mazo de hierro. Solta un poco de manjilla. Bombardero. Ordo de hierro. Y el producto de esta manjilla. Y el segundo. Que da la flecha. Otra vez. Tira la aurora de hierro. Tira. Vultapuercos. Tira. Tira. Así que. Luego. Tira un poquito. Vultapuercos. Todo. No. 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 Tira. Otra vez. El vago de hierro. Joder, macho. Pero solo lo deja bien. Con volumen. Así ya deja el volumen de hierro. No, 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 no. No puse lo del tronco, pero vamos a seguir chicos, con 30 manuelitos, yo tiro una valquiria o un bombardero, tiro a valquiria, después bombardero. Y aquí hay una horda de esquíos, tiro la horda, tiro la horda de esquíos, tiro la horda de esquíos, tiro la horda de esquíos, tiro el destego. Y aquí hay una horda de esquíos, tiro la horda de esquíos, tiro la horda de esquíos, tiro la horda de esquíos. Y después tira el mago, ahí tiro el mago de hielo. Y aquí hay una horda de esquíos, que al final ese hielo me hace daño a la torre. El otro tira el clon, los dos clon. El otro tira el clon. Y nos hemos dicho en el agua, tiro. Algo que nunca había entrado real. El bombardero sale un rompemuros, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es hora de que salga el volumen. No, 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 no. Entonces era la hora de grabar y el tronco dice que nada. La batera no la escuché, ¡Ah! 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 Bueno, la primera vez que hago es el ingenio. Y el ingenio, si no me equivoco mal, o creo que no me rapace. Y bueno, es el que... Y mucha gente preguntará, ¿para qué puse el mago? Para el ingenio, si no descubrieron otra cosa que el ingenio era... Shuntai Otro era Fireball No, era Fireball No, era Fireball No sé lo que decía el mago A ver, vamos a por el mago eléctrico ¡Princesa, tío! Me olvido de... La carta inventado en todo Apenas me olvido de una carta Y la princesa, tío, joder Primera vez que se me olvida una carta Y creo que tiene el barril de guiones ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Suscríbete! La lapiceta dice Cocha Cocha Pero, dedo, dedo, dedo Ponsay Piu Cacha Piu Redrow Y eso Eso es lo que dice la lapiceta Y ahora por el mago eléctrico Ahora es cierto que nos vamos por el mago eléctrico Bueno es que soy un tonto El leñador tío El puto leñador de mierda Y el mini peca Joder me macho El mini peca Ah tío Joder No lo vamos a hacer Después del Leñador Que esta por aquí Aquí esta El peca dice también Como una risa Vamos a ver ahí esta el peca No No Hola gente Voy a tener volumen Mejor no chico Hoy no lo he No lo he visto 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!